¡Suscríbete al canal! El sábado en Facebook o Twitter, estén seguros de seguirnos en Facebook o Twitter porque ahí vamos a informar la hora exacta, el momento exacto en el que vamos a conectarnos al servidor Malo y yo, vamos a grabar un par de episodios de la serie de DayZ con ustedes, con ustedes los suscriptores, lleven a todos sus amigos, armen grupos, gente para casarnos, lo que sea y entren a nuestro servidor. ¿Cómo conectarse? Muy sencillo, abren su DayZ, aquí estamos en la pantalla, entramos a Multiplayer y en esta opción que es donde les aparecen normalmente todos los servidores, le damos en Remote. Es muy importante que abran el DayZ y no el Arma 2, sino el DayZ con el Launcher, con el que tengan, entren al menú porque nuestro servidor no es parte de la fuente principal de servidores de DayZ. Este servidor es separado para poder ser un servidor completamente privado. Entonces entramos a Remote, aquí, este es el IP, aquí ponemos el IP 216.172.106.85, el port 2312. 1, 2, le damos a OK y aquí lo vamos a ver, este es el servidor SkyShock diagonal Malo US, ese es el servidor. Para conectarse simplemente le dan en Join, les va a pedir el password, el password es Motoganga5300, ese es el password para que entren a este servidor de 40 personas. Entren desde ahorita, les queremos dar esta ventaja para que consigan armas, víveres, etc, 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 porque nosotros ya tenemos. Y mañana recuerden Facebook y Twitter, ahí van a poder ver cuando nos vamos a conectar Malo y yo a grabar unos cuantos episodios de la serie de DayZ con ustedes, con ustedes los suscriptores y todos sus amigos, vecinos, cuñadas, sobrinos, primos, abuelos, nietos, lo que tengan, lo que tengan, vamos a jugar juntos. Eso fue todo, así es como se pueden conectar, como siempre yo fui SkyShock y nos vemos hasta la próxima.